Este martes 15 de septiembre, 15 de septiembre, ven a vivir la noche mexicana A el estilo El Solar de Cuernavaca, con gran duelo, de las bandas de moda Banda Santa Marina, contra Banda El Rosal Adintivo pa' los pruebes, ya saben que se requiere, además música en vivo pa' que pida sus corridos Si, Banda Santa Marina, contra Banda El Rosal Hay alguien aquí, que dejó el orgullo por primera vez Y el grupazo Kun Me gusta este gusto, pa' que nos hacemos, te llevo la banda y nos amanecemos Antojitos mexicanos, rifas, sorpresas Y lo mejor de todo, no cover Si, no cover Hasta las 11 de la noche Informa y te reserva ya, al 11762 Y en el Facebook del Solar Cuernavaca Recuerda Cuada la cara en un llano, México en una laguna Martes 15 de septiembre, la gran noche mexicana A el estilo de El Solar de Cuernavaca